Música en la tienda de Paloma en la tienda de Paloma en los tuve y vía guatero para tu aire en el pan Me formamos tiroteo La mamá del marquero Le pregunta el cabrón Que razón me das el hijo Que no me he visto pasar Que lloraste y me dijeras Dices que fue mía llorar La mamá del toro En las trancas de un gol Que lloraste y me despido Y agoté tu que cantar Es un daño y su luz profuso Y le va a encaborar Y avanzamos primo No te he querido de conocerte Estaba triste con mi soledad Te gasté mi vida como una paloma Te enseñaste el camino Para la felicidad Hay palabras, racistas de mi amor Bienvenido Aunque supieses que no te quiero Te quiero yo, gracia Estoy enamorado Y quiero que te vayas Estás la verdad Hace día noche Cuando me vi Mi corazón Por mi suspiro Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté pa' ti con amor Si quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú vas a probar Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Amigos del Peña Deja de abrimos Seducro Desarrollo Cerrado Latin Condendo A la noche cuando te rí Mi corazón por mi suspiro Tú me mirabas, yo me di cuenta Y cárcel para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tu compro parás Amor por siempre es sincero Y casi perdí ya no puedo estar Es que voy a suerte Porque al conocerte todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida tempechada Quiero sofrir, sofrir Quiero decirte lo que te quiero Quiero decirte lo que te quiero Mi vida tempechada 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 Quiero sofrir, sofrir ¡Suscríbete! 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 Por las noches yo le canto a la brisa y alto al mar Y a la luna que rumino mi tristeza y mi penal Esperando que se acuerde de mi vida en gran centro Y dejar la playa en sol y reunirme con mi amor Y a mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Ni camuón, ni garra, ni una rueda para pensar Por las noches yo le canto a la brisa y alto al mar Y a la luna que rumino mi tristeza y mi penal Esperando que se muerde de mi vida en gran centro Y dejar la playa en sol y reunirme con mi amor Bueno los amigos de Colombia, saluditos y bienvenidos primo Un poquito desafío Quiero que te descubras, jugando más quiero mirar Quiero porque me las cosas entre el apagos y el amor Y ya no me dejan la suerte Y a ti no tengo no tan Y aquí nos vamos a hacer una brisa saludándolos cordialmente y bienvenidos Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro Y aquí nos vamos a hacer una brisa de mi vida en gran centro